Los padres estaban muy motivados. En la mañana llegamos hoy y tuvimos una buena presencia de padres y madres que vinieron a retirar su bono escolar. Estamos dando el servicio para agilizar los procesos y la ayuda a los padres por relación a la identificación del ID y así ellos puedan retirar con las BAN su bono que el gobierno le va a facilitar. Está bien porque para aquello que no tenemos nada ni que estamos trabajando es una ayuda para los útiles escolares de los niños. Gracias al Presidente de la República y al Ministro de Educación. Gracias Presidente por este bono escolar. Tengo tres niños y me dieron tres mil pesos. Gracias.